¡Suscríbete al canal! Subiremos encima del camión, nos colocaremos a la derecha de las cajas que os estoy señalando Y entre esas dos botellitas, ahora falta una porque se ha caído, dispararemos A continuación para el tercero nos podemos girar o bien también se puede hacer dando la vuelta a la caja Que os recomiendo dar la vuelta a la caja cuando sois novatos La verdad esta cadena es bastante fácil y cuando hagamos este tiro que veis hay que fijarlo por ahí Os lo habré detenido para que lo veáis bien La verdad es así, el primero de la casa, luego el segundo subiéndose dando la vuelta a la caja Aquí os recomiendo recargar y hacer el cuarto tiro aquí Tapando la muñeca y solo que se vea el cartel ese metálico Y como veis os lo he parado aquí también Justamente lo que podéis hacer es saltar, lo que acabo de hacer Y es una cadena infinita señores, es pim pam pum Y bueno espero que os haya gustado el primer episodio, ha sido bastante frenético Dejar like si queréis un segundo episodio y para que os traiga más Sin nada chavales, like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo a tope ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!